El sentimiento de los MCs con sus fans es un sentimiento puro No es tan falso como los demás sentimientos Más talento no se puede tener Todo el barrio, pucha, es up A ver, hablarme de Real G Hablar del Chapo Se trata de Real G Tenéis a Tommy Blackberry Jason, my man I see you long way Esto es lo que pasa cuando hay talento, sí Hago levantar a todo el barrio y brindan aplausos Nigas gritan mi nombre y alguna que otra bitch grita Este es mi hombre No es bueno fingir lo que muchos sentís Tonterías sobre mí y muchos saben que mentís Somos uno pero se nos puede distinguir La imagen del panorama me tenéis que definir No es un G el que fuma Wee Ni tampoco es un G el que rula la street Te crees especial por pensar en mí Sabes cuántas putas en la noche piensan en mí Atasco Cheimo Es un Real G J6, Biscay, Chippies Es un Real G, Willy Black Es un Real G Todos esos cerdos se reúnen gritan McAvely Real Gasta, Gasta, oh my God Yeah Eres una naca yona de ida Real Gasta, Gasta, oh my God ¡Ja! Quedas descartado por falsedad Esto es música, música, la 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 Es música, música, la 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 Vayan preparándome las pistas, que va a soltar su voz este artista A mí me crispa que existan tantos toyacos como hoy tantas feministas ¿Cuál es tu meta? ¿No lleves metas? La mía es esta Petar y descubrir planetas, la neta es que eres un jeta Respetame, jeta, soy un poeta, soy una bestia, men Soy lo que siente toda esa gente, cuando mi mente hace un deleite con rimas decentes Yo soy un ente, así que mente, pido que reconozcas que soy el bestia Llame al siguiente, aquí nadie puede hacerme frente Este es mi año 2020, y si te ríes porque mi humor es inteligente Real gangsta, gangsta, oh my god Eres una macra, yo una deuda Real gangsta, gangsta, oh my god Quedas descartado por falsedad Esto es música, música, la 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 Es música, música, la 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 Oh my god 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 La 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 El higiene de mixta Yeah Oh my god 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 Oh my god